Hola, hola amigos, bienvenidos aquí a mi canal, yo soy Tanika y si eres nuevo te invito a que te quedes aquí conmigo. Y bueno, pues hoy les voy a estar hablando de lo que es la mejor opción para estudiar. Realmente aquí lo que encontramos es bachillerato tecnológico y lo que son las licenciaturas para hacerlas en tres años. De bachillerato tecnológico se maneja lo que es turismo, lo que es administración, lo que es informática y lo que es puericultura. Y lo que son las licenciaturas es licenciatura en derecho, administración, ciencias de la educación, psicología y contaduría pública. Realmente aquí contamos con lo que es revalidación de materias, se maneja lo que es un excelente plan de estudios, los horarios son muy accesibles, muy flexibles si trabajas o tienes alguna otra actividad. Realmente aquí se manejan los horarios de lunes a viernes y lo que son los sabatinos. Otra de las mejores opciones para estudiar aquí son el plan de estudios, lo que son los maestros y lo mejor de todo las instalaciones son perfectamente buenas. Carlos Lindbergh se encuentra en lo que es Londres 52, zona rosa. Realmente se encuentra muy cerca de lo que es el metro Insurgentes. Está hace 5 minutos caminando y la zona es realmente muy tranquila, es muy bonita y puedes estudiar perfectamente. Aquí venir a estudiar realmente es tu mejor opción. Recuerden que lo mejor que podemos tener es un estudio y bueno, aquí los esperamos. Aquí estamos de lunes a viernes atendiendo y los sábados también aquí nos encontramos. Y si anteriormente tienen algunas materias, aquí se les pueden revalidar dependiendo lo que son las materias que tú quieras estudiar o de la carrera que quieras aquí continuar. Así que por acá nos vemos, un besito y pues saluditos. Bye. Bye.